Hola, mi nombre es Joaquín Pio Líñiguez y estoy aquí para dar respuesta o de preferencia discretamente eludir las 13 preguntas que me plantean los amigos y las amigas de Paraíso Perdido. Bueno, en Paraíso Perdido publiqué primero Ciudad Pantano, una colección de parodias de autores y autoras latinoamericanos. Más recientemente salió esta otra novela breve, La Extracción de la Piedra Picaresca, que relata el juicio de un pícaro y que francamente no recomiendo. Yo supongo que el primer texto fue mi nombre, que ni siquiera me dieron chancita de elegir y que el primer texto que escribí con voluntad literaria fue una carta de amor no correspondida. ¿Qué es la escritura? Yo creo que ha de haber sido en la prepa, en una revista que armamos ahí en el taller de periodismo, en donde salieron plumas de hombres y mujeres que hasta la fecha escriben y lo hacen bien. Yo creo que a mí nada más me publicaron porque tenía contactos ahí adentro. Nunca olvidaré ahí una ocasión en un blog de otra escritora yucateca que me llamó protoburgués y decía que usaba yo calzones de la sirenita, lo cual de ninguna forma voy a negar. Y la mejor crítica, la crítica que me hizo la directora de la carrera de letras en Mérida, Beatriz, que en paz descanse, me dijo simple y llanamente, confía en tus lectores y todavía debo recordármelo a cada rato. Preferiría no hacerlo, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Antes fumaba mucho, ahora simplemente estrello la cabeza contra el escritorio continuamente y lloro de impotencia en un rincón. Lo mejor es leer, porque creo que cuando uno aprende a leer un texto, también aprende a leer mejor el mundo y a sí mismo. Lo peor de ser escritor, pues indudablemente es escribir, tener que vérselas una y otra vez con las palabras, con un sinfín de pequeñas decisiones, cuando uno ni siquiera puede decidir entre dos latas de jalapeño en el súper. Tendré, habré tenido mis bajezas y mis negligencias, pero no tiendo hacia la deshonestidad, creo. Tener un sinfín de leyes que no se van a cumplir, me parece absurdo que todo esté decidido, que tanto esté decidido en el mero acto de nacer. Si fuera presidente, pondría una regla que limite la cantidad de reglas que se pueden poner, porque siguen haciendo reglas y no veo que se cumplan ni que sirvan más que para hacer otras triquiñuelas. Una etiqueta que diga materia orgánica y lanzarme al bosque. Lee mucho, vive mucho, escribe mucho, gánale la batalla a la vanidad y sobre todo desconfía de los chavos rucos que quieren dar consejos para escritores jóvenes. Lee mucho, vive mucho, escribe mucho, a la ofalidad y sobre todo desconfía de las primeras que pueden poner